Música Definitivamente para mi es un grato privilegio saludarles y desearles lo mejor de lo mejor en este comienzo del mes de mayo, quien diría que estamos ya en el mes de mayo, ya entrando lo que es el día número 9 mañana es el día de las madres en algunos países de Centroamérica y por eso queremos desearles lo mejor de lo mejor feliz día de las madres para todas esas madres esforzadas, trabajadoras, mujeres que han dejado un legado a sus hijos por eso queremos saludarles en este día precioso, es 9 de mayo, un día que Dios de antemano preparó para que hoy pudiésemos estar acá con ustedes compartiendo lo que es la reflexión del día de hoy pertenecemos al ministerio de la primera iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence aquí estamos trabajando en lo que es el ministerio de radio, ahí estamos todos los días trayendo música de excelencia y programación de edificación para nuestras vidas como estamos celebrando el mes de las madres alguien dice no, pero porque solamente el día 10 de mayo no, nosotros lo celebramos todos los días, un hijo responsable celebra todos los días ese día precioso de las madres, pero ya que hay uno en específico vamos a dedicarles el mes completo qué le parece bueno, queremos compartir algo acerca en honor a las madres en honor a esas mujeres guerreras a esas mujeres que han dejado un legado queremos compartir hoy un estudio dedicado para ellas y por qué para ellas vamos a hablar de algunas mujeres en la Biblia que fueron primeramente difícil para que fueran madre y cuando fueron madre fueron mujeres de excelencia así que vamos a hablar hoy de 5 madres ejemplares que encontramos en la Biblia este es un día muy especial ya que pues como sabemos estamos celebrando el día de las madres la historia registra muchas mujeres ejemplares que vale la pena imitar pero hoy por cuestión de tiempo vamos a tomar solamente algunas aunque otras no quiere decir que no son importantes sino que por cuestión de tiempo solo vamos a tomar en consideración algunas madres algunas mujeres que están en la historia bíblica donde nos enseñan a nosotros cómo valorar y cómo ser personas de bien ya que estas mujeres como dije dejaron un legado hoy hablaremos de estas madres que fueron ejemplo y que son mujeres que dieron todo por sus hijos madres que cuidaron madres que guiaron sufrieron celebraron amaron lloraron pero lucharon por el fruto que Dios les dio a ellas y se llaman hijos valga entender que en la antigüedad se creía que una madre que no podía dar a luz se le consideraba que era una mujer maldecida según su creencia era una mujer que tenía una maldición que por eso no podía tener hijos pero vemos la misericordia de Dios que unas madres no podían dar a luz pero sabe que Dios se glorificó en ellas grandemente por su fidelidad y su fe vamos a empezar con una madre del antiguo testamento como dije hay muchas mujeres en la biblia que podemos hablar de ellas y nuevamente gracias por compartir el video gracias por mandárselo a alguien y feliz día de las madres feliz día de las madres repito para ustedes madres este tema del día de hoy vamos a hablar de Sara Sara madre de Isaac como todos conocemos Isaac que fue el hijo de la promesa sabiendo que es Abraham el padre de este muchachito también que fue la mujer del hombre de fe llamado Abraham pero ella se llamaba Sarai o Sara o Sara creo que Dios le cambia el nombre a Sara si no me equivoco si Dios le cambia su nombre a los 90 años ella pudo tener un hijo ya que no podía tener descendencia y esto pues le trajo a ella frustración al principio a tal grado que tomó decisiones equivocadas porque la desesperación eso es lo que hace cuando usted está desesperado por algo usted trata de tomar atajos y por eso le dije es bueno ver las historias en la biblia porque nos enseñan a nosotros a no cometer los mismos errores pero si aprender de las virtudes que estas mujeres nos dejaron por eso que esta mujer en hebreos capítulo 11 verso 11 la declara como una mujer de fe por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que para para que era fiel quien lo había prometido eso dice el escritor sagrado de hebreos esta mujer se puede catalogar como una mujer de fe repito ella no podía dar a luz pero ella se aferró a la fe de su esposo llamado Abraham y de ella también recordando que la fe es lo que nos lleva a nosotros a trabajar en la mente esto es un detalle muy bonito porque hoy conversaba con alguien y él me decía donde opera la fe entonces muchas veces no sabemos que es ni tan siquiera la palabra fe pero la fe es lo que opera en nuestros pensamientos porque a nuestra mente llegan tantos ataques pero la fe tiene que ser tan poderosa para detener todos esos ataques del enemigo por eso cuando usted vea al apóstol Pablo escribiendo acerca del casco a los efesios usted puede leerlo ahí desde el capítulo 5 en adelante empieza a ver los consejos que le da Pablo a los efesios donde habla del casco ese casco que tenemos que tener puesto todo el tiempo por supuesto no es un casco de esos que usan los albañiles sino que es un casco que es para cubrir nuestra mente porque las batallas más grandes las tenemos en la mente y de allí es donde se fortalece la fe una persona con la mente fuerte una persona que no es tan débil cuando le dicen cualquier cosa es porque su mente la tiene fuerte agarrada en la fe que nosotros le hemos tenido a nuestro Dios por eso esta madre es una madre ejemplar a pesar de las circunstancias a pesar de todo ella se mantuvo y por fin concibió y cuando concibió le dio a su hijo lo mejor de lo mejor así que mire lo que dice Génesis capítulo 21 verso 6 entonces dijo Sara Dios Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo ¿por qué? porque la felicidad que trae Dios y lo que Dios hace es una algo lindísimo por eso en esta hora madre tú que me escuchas sé feliz por lo que Dios ha hecho contigo por lo que Dios te ha dado hay un sinnúmero de personas de mujeres llorando por querer ser madres y hay otro grupo por allá afuera queriendo abortar sus pequeños entonces esto lo vemos en este mundo hostil que vivimos pero sabes que tú pudiste dar a luz y aún tus hijos no son perfectos pero sabes que ponlos en las manos de Dios porque a su tiempo Dios va a hacer su trabajo pero madre no desmayes no tires la toalla es el tiempo de que tú te levantes y aprendas de estas mujeres que a pesar que tenían todo en contra ellas se esforzaron por dar lo mejor de lo mejor así que Sara para mí es la primer mujer que vamos a ver el día de hoy o ya la vimos aunque usted como dije el tiempo acá es muy difícil yo le recomiendo que lea la historia de esta mujer fue difícil para ella tomar aquella decisión de agarrar a su criada y ya en otras ocasiones explicamos acerca esto de las criadas porque la criada era su esclava y ella era la dueña de esa muchacha así que todo lo que naciera de esa muchacha iba a ser para ella era hija iban a ser hijos e hijas de ella porque era su esclava ahora pasando de Sara vámonos con otra mujer del antiguo testamento que también para mí es una mujer ejemplar su nombre es Ana y tiene un nombre hermoso como el de mi esposa Ana madre de Samuelito ustedes conocen a Samuel el profeta que dice la Biblia que ninguna de sus palabras cayeron a tierra que no fueron cumplidas esta mujer tampoco podía tener hijos sufría mucho porque en su vida en su contorno habían personas que se burlaban de ellas y una de ellas era una tal llamada Penina le hacía la vida de cuadritos a Ana ya que ella si podía tener hijos parecía una conejita la tipa tirando hijos y ella no podía pero si vamos a primera de Samuel capítulo 1 verso 12 en adelante dice mientras ella oraba largamente el verso 13 dice pero Ana hablaba en su corazón solamente se movía en sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria hay aquel discernimiento de este profeta pero no vamos a hablar de él entonces le dijo Elí hasta cuando estarás ebria digiere tu vino y mire la respuesta de esta mujer por eso le digo mujer sabia así como usted como responde usted a las críticas que le dan de más personas porque este era el sacerdote del momento o sea no venía estas palabras no venían de una persona de la calle uno dice este tipo ni sabe lo que estamos hablando de un sacerdote pero mire como le contesta esta mujer sabia y ella dice no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová que mujer más sabia por eso le dije felicidades madres aprendamos de estas mujeres de la Biblia si usted ha tenido algún encuentro o algún confrontamiento con algún compañero de trabajo llámese en cualquier lado y usted ha querido agarrarlo del pelo mire yo no sé que le pasó por la mente a Ana o por su corazón pero esto es una mujer sabia que nos enseña a nosotros cómo responder en los momentos donde no hayamos que hacer por eso es importante madurar mire cuando nosotros maduramos aquí vemos a una mujer madura a una mujer centrada en lo que quería y a una mujer ¡Gracias!